Bueno, nos encontramos aquí con Pablo y con Anaí, miembros del SEOM, porque este fin de semana largo hay actividades muy especiales en el predio, así ubicado a las afueras de Rafaela. Anaí, ¿querés contarnos un poco de qué se trata de estas actividades? Sí, tal como lo decís, este fin de semana largo vamos a estar disfrutando de las quintas jornadas recreativas y deportivas del SEOM, en esta oportunidad que hace el viernes 11 y el sábado 12, vamos a estar contando con muchas actividades diferentes para los trabajadores y trabajadores municipales y comunales para que puedan venir a disfrutar, y además vamos a tener sorpresas el día sábado y con una convocatoria abierta a la comunidad toda. Bueno, cuéntanos un poco lo que son las actividades, ¿hay diferentes torneos, por lo que tengo entendido, de diferentes disciplinas? Sí, tenemos diferentes disciplinas, entre ellas está el torneo de bochas, torneo de volei mixto, torneo de fútbol 8 masculino, fútbol 5 femenino, fútbol 5 más 35 y también estará el torneo de trucos. ¿Cómo se van a ir las fechas? Porque bueno, como es viernes y sábado, supongo que con tantas actividades tienen que desdoblarse de alguna forma. Sí, sí, algunas disciplinas van a empezar el sábado, como truco y bochas y volei inclusive, pero durante las dos jornadas va a haber mucha actividad, imaginate que tenemos casi 50 equipos inscritos, así que va a ser mucha la gente que esperamos, además de sus familiares. Tenemos que tener en cuenta que Seón tiene una cobertura de casi 50 comunas y municipios, entonces todos han sido invitados, a todos esperamos. Vamos a aclarar también que durante las dos jornadas va a haber servicio de cantina y el sábado vamos a tener un momento festivo con dos bandas locales, dos bandas de música, vamos a contar con Germán Vega y La Onda y Marcelo Alejandro que van a animar la tarde. Así que están invitados, no hace falta participar de las disciplinas para acercarse. Pueden ir y pueden llevarse conservadoras, sillones, todo lo necesario para pasar una linda tarde en familia. Una jornada bien familiar, entonces, pues, por decir. Totalmente familiar, la entrada es libre y gratuita, tienen que conocer nuestro predio que está en hermosas condiciones, tenemos un espacio verde muy lindo, está todo preparado para que pasemos unas lindas jornadas. ¿A partir de qué hora va a estar abierto el predio, tanto viernes como sábado? A las 9 de la mañana ya puede acercarse la gente para disfrutar de todas las actividades. ¿Se puede quedar hasta? Se puede quedar hasta cuando lo desee. Perfecto. Bueno, un poco cómo, ¿puedes contarme, Anadí, cómo fueron trabajando con estas actividades, cómo lo fueron organizando? Porque imagino que también esto tiene que hacerlo con tiempo, no puede que se hace así de forma imprevista o improvisada. Sí, no, tal como lo decís, requiere mucho trabajo de antemano porque es una cuestión de que nosotros cuidamos a los compañeros y a las compañeras, así que tuvimos un tiempo de inscripción para los equipos porque después tenemos que asegurarnos. Y bueno, la verdad que como todos los años buscamos tratar de hacerlo mejor en base a lo que quizás pudo haber no salido tan bien el año pasado, lo tomamos para que este año poder modificarlo y así poder ofrecer la mejor jornada posible. Como decís, siempre los errores se pueden aprender, se pueden corregir. Sí, tal cual. Y nosotros somos en eso, vamos tomando nota para ir mejorándolo constantemente en esta actividad y en cualquier otra que hagamos. Nos estamos acercando a lo que es la temporada de verano y ustedes tienen ya la tradicional en Polonia. ¿Podemos conocer si se están haciendo algunas obras o cómo se está desarrollando el periodo en este momento teniendo en cuenta la temporada que se viene? Sí, por supuesto. Bueno, en esta primera etapa, antes de la jornada, lo que fuimos es acondicionando todos los espacios, como es pintura, los asadores, mejorando los vestuarios y demás cuestiones. Y ya empezamos a armar lo que es la temporada y la colonia de vacaciones, haciendo las tradicionales convocatorias en los diarios respecto a lo que es el servicio de cartina, seguridad, limpieza. Ya estamos comprando las pulseritas, vamos a hacer como todos los años, pintamos las filetas y vamos trabajando de a poquito para que cuando llegue el momento eso pueda funcionar con total normalidad. La importancia es seguir apostando y seguir invirtiendo a pesar de los tiempos difíciles y tumultuosos que estamos viviendo. Sí, por supuesto. Todos los años nosotros le agregamos algo complejo. El año pasado fueron algunos juegos. Este año la idea es comprar más mesas y sillas. Si podemos invertir en algún juego también. Queremos que el espacio crezca porque pasan muchos, muchos afiliados y afiliadas. Y comunidad en general que también se acerca a disfrutar del predio que es de lujo. Es un campo de deporte realmente muy lindo. Y bueno, la verdad que nos enorgullece a nosotros. Bueno, les agradezco por su tiempo. Y por último, simplemente recordar, volver a refrescar los horarios, el lugar, la ubicación exacta. Porque quizás algunos, como dijiste Pablo, no conocen todavía el predio y no saben bien dónde está. Exactamente. Los esperamos a todos en el predio de Seón, ubicado en Ruta 70, kilómetro 74. Esto es el límite entre Rafaela y Bessa Italia. Está muy bien identificado el complejo para que puedan ingresar. Así que bueno, esperamos que se acerquen a conocer lo lindo que está el predio. También es la gente que tiene todo un predio de estacionamiento. Pueden ingresar con el auto, con la moto, con lo que sea. Con lo que sea pueden ingresar al predio, así que va a estar cuidado. Muchísimas gracias a los dos y que sea con gran éxito. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. 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 Gracias.